Hola, ¿qué tal amigos? Soy su Dr. Ríos. Estamos con una paciente de 37 años de edad, quien hace 6 años fue inyectada por un esteticista en su región glútea. Como pueden ver, el daño en los tejidos desde la piel y en la resonancia veremos el subcutáneo y el músculo es bastante grande. La región lumbosacra, el glúteo en su totalidad, migración hacia el muslo lateral, la cadera, migración hacia el muslo anterior y migración hacia la región inguinal que continuó. Este aumento de volumen que ustedes pueden ver acá es biopolímero. Migración a la parte interna del muslo hasta la unión del tercio medio con el tercio inferior. Sus genitales también están afectados de manera bilateral y la rigidez de los tejidos, la consistencia es de una piedra. Esto no se mueve. ¿Cómo se mueve el tejido sano? Esto no se mueve, es una sola piedra. Migración hacia la parte más superior del muslo. El pliegue glúteo estaba aquí y esto era muslo. Esta migración no solamente hacia abajo, sino hacia la parte interna, hacia sus genitales. Un daño severo en los tejidos implica una cirugía de mayor riesgo que aquellas cirugías con menor daño. Realizaremos una cirugía por fases. La primera fase comprenderá el glúteo en su tercio superior y medio, la cadera y la espalda y la parte interna del muslo hasta el segmento medio distal. Las incisiones dejarán como secuela unas cicatrices extensas, pero necesarias para la resolución o la búsqueda de la solución del problema de esta paciente. ¿Mayor riesgo de complicaciones? ¿Dehicencias de sutura? ¿Necrosis de tejidos de los colgados? No sabemos. Vamos a utilizar un sistema VAC que nos va a cerrar con presión negativa la piel intentando que no haya dehiscencia en una paciente, que representa un desafío técnico para el tratamiento de las secuelas de la inyección de biopolímeros. En un posterior tiempo quirúrgico, realizaremos cirugía de región inguinal, de genitales y de muslo posterior. ¿Cuántas reconstrucciones necesita esta paciente? No lo sabemos. Vamos a hacer el primer tiempo quirúrgico y podremos ver, evaluar a través del tiempo, cuál será el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias!